Música Hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video de minecraft En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden hacer una tienda inteligente Y eso es ideal para un servidor de minecraft Y esta tienda te va a avisar cuando un cofre esta lleno o esta vacio Eso esta bastante bien ya que nos ahorra muchisimo tiempo Y tambien vamos a hacer una vitrina para que no nos roben nuestros articulos que tenemos en exhibicion Y tambien si quieres aprender a hacer estas puertas automáticas que se ven bastante bien Que son ideal para hacer una tienda como pueden apreciar aqui en pantalla Checa en la descripcion de este video esta el link para que las vayas a construir Porque estan muy bonitas y valen muchisimo la pena Asi que les vamos a enseñar como pueden hacer esta tienda inteligente de una manera facil y sencilla Asi que ni mani mas comenzamos Bien amigos vamos a entrar rapidamente por aqui a mi tienda Loxo Y vamos a hacer un mecanismo que te va a indicar cuando un cofre esta vacio y cuando esta lleno A traves de una lampara de redstone la verdad que es bastante util para un servidor Vamos a comenzar rapidamente por aqui haciendo este mecanismo Y lo primero que vamos a hacer rapidamente por aqui es poner un cofre Y vamos a poner un comparador detras Asi Buscamos una lampara de redstone De estas Y la vamos a poner aqui detras Asi chicos Y bueno cuando esta apagada Significa que esta vacio el cofre Pero cuando le ponemos algo Se ilumina Eso esta muy bien Para que no estes checando cofre tras cofre En un servidor A ver si tienes mercancia o no Entonces cuando se acaba la mercancia Se apaga la luz de redstone La verdad que es muy util Y muy bonito Asi que vamos a hacer rapidamente por aqui Una vitrina para que no nos roben nada Vamos aqui rapidamente a enseñar Como es que roban los griffers Vamos aqui rapidamente a poner un articulo Vamos a poner esto digamos que esta en venta Y bueno yo agarro un arco Y simplemente le disparo Y se cae el articulo Y asi es como roban en las tiendas Asi que vamos a hacer una vitrina Para evitar todo esto Bien vamos a comenzar rapidamente Haciendo la vitrina Y vamos a hacer aqui una pared Vamos aqui rapidamente a hacer una pared Hacemos esto Utilicemos rapidamente por aqui glowstone Asi Y rellenamos hasta arriba Asi chicos Ven Se ve bastante bien Y ahora utilicemos Cristal Yo les recomiendo Que sea digamos Blanco Ya que se ve un poco mejor Que el transparente Y simplemente aqui Ponemos el marco Y el articulo Ven Que les quede asi Y simplemente Rellenamos Hasta arriba Asi Ven Y lo que me gusta Es que si quieren hacer otra Simplemente ponen aqui Asi En este caso Yo lo voy a hacer De dos Falta aqui el glowstone El cuadro El articulo Y Rellenamos todo hasta arriba Ven Se ve bastante bien Y ya no pueden robar Digamos El articulo Que tengamos Y si quieren hacerlo En la parte de atras Pues aprovechando aqui Rapidamente Este glowstone Ponemos esto asi Articulo Articulo Y hacemos Lo mismo Y les quedaria asi Como pueden apreciar Ahora vamos aqui Rapidamente A poner articulos Ven De este lado Tambien Y simplemente Cuando se acabe Algún producto Se apagara La luz Que tenemos Aqui detras Y la verdad Es muy eficiente Y visualmente Se ve muy bonito Y si quieren tambien Saber como pueden Hacer esta puerta Que se ve Bastante bonito Te dejo el link En la descripcion Del tutorial Como puedes hacer Esta puerta automática Asi que nada Mis amigos Un pequeño tutorial Espero les haya gustado Si te gusto este video Por favor Regalame un like Suscribete a este canal Síguenos en facebook Y twitter Checa en la descripcion Este video Tenemos muchisimos links Para ustedes Asi que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un proximo video Bye bye